Al mismo tiempo que participó en films de acción como la comercial Hard Rain, también lo hizo en películas de ciencia ficción como Reacción en Cadena y Deep Impact. En esta última interpretó nada menos y de modo profético que al presidente negro de los Estados Unidos, papel que volvería a repetir casi dos décadas más tarde en Objetivo Casablanca. El nuevo milenio encontró al veterano actor en excelente forma, protagonizando dos thrillers sumamente recordados, bajo sospecha y pánico nuclear sobre el famoso personaje de Jack Ryan de la saga literaria de Tom Clancy. Incansable y abonado al género de intriga, Freeman protagonizó Besos que matan y La telaránia, encarnando en ambas al recordado detective Alex Cross. En 2004, una nueva colaboración con Clint Eastwood lo llevó definitivamente a la cima, En la madurez de su carrera, Freeman gozaba de una bienvenida segunda juventud. Gracias a su interpretación en Million Dollar Baby, la academia le otorgó el premio Oscar que tanto había merecido. Al año siguiente apareció en la pantalla nuevamente, interpretando un papel protagónico, con el éxito comercial y la crítica que obtuviera Batman Inicia, de Christopher Nolan, en la que encarnó a Lucius Fox, uno de los aliados de Batman en su cruzada contra el crimen. Este papel sería retomado en sendas secuelas de la saga y Freeman, de manera impensada, se convertía en tesoro de culto para las generaciones más jóvenes. A lo largo de su trayectoria y prueba de versatilidad, el actor ha realizado papeles muy diversos, brillando de forma ecuánime, como vagabundo, como convicto, como entrenador de boxeo, como jefe de la CIA y como presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, se lo recuerda especialmente por encarnar a Dios en la comedia Todopoderoso, junto a Jim Carrey y también al líder africano Nelson Mandela en Invictus, también a las órdenes de Clint Eastwood. El intérprete también es famoso por su particular voz y entonación, habiendo narrado en off varias producciones como Guerra de los Mundos, Marcha de Pingüinos y Conan el Bárbaro. Más recientemente, la cadena televisiva National Geographic lo contrató para conducir las series God y The Story of Us, auténticos sucesos en el formato documental. Absolutamente querible, Morgan Freeman se ha convertido en una de las figuras más respetadas del cine moderno, gracias a su estilo calmo, su fina estampa y sobre todo sus extraordinarias interpretaciones. En el año 2007 se convertiría en el segundo actor negro en recibir el premio a la trayectoria AFI, luego de que su mentor Sidney Poitier lo obtuviera en 1992. Soy Maximiliano Curcio y esto fue Héroes y Villanos, la nueva columna de cine de La Cultura del Payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Les dejo un saludo y les agradezco la atenta escucha. Les dejo un saludo y les agradezco la atenta escucha.